Viajará el día lunes desde Santa Cruz de la Sierra. Farías ya dio la convocatoria, sigue al frente de la selección y siguen las voces discordantes con esta decisión de la Federación Boliviana de Fútbol de mantener al venezolano en el cargo a pesar del incidente de violencia en el cual se vio implicado. Ha sido una burda, cobarde agresión a un ciudadano. No sé las razones, pero para justificar esa agresión, que no tiene justificación, se han hecho una cantidad de mentiras, calumnias. El señor Fernández fue provocando desde el avión a la delegación del Club Strong. En el bus que lleva del avión a la terminal también, ahí se debería de generar el contacto físico porque fue ya el extremo y Farías todavía conservó la calma. La Federación cometería un error inmenso si se hace eso y entonces todos tendríamos que opinar sobre ese tema. Primero habría que preguntarle a Guido Loaiza, ¿por qué nos manda Adolfo Fernández a provocar a un equipo de fútbol? ¿Qué podemos esperar para el futuro? ¿De que va a haber idoneidad, que va a haber imparcialidad, que tenemos una federación que garantiza a todos los clubes un trato totalmente igualitario y justo? Quiere que nuestra gestión fracase. No vamos a dar gusto a eso, estamos con mucha fuerza para poder seguir trabajando y cambiar nuestro fútbol. Gracias. Gracias. Gracias.